¡Estamos de fiesta! Mis amigos de Tabasco Quiero mandarles un abrazo muy fuerte Por esos 6 años de éxito Quiero decirles también Que Expotaku fue uno de mis primeros eventos Y que los amo mucho Que estoy muy feliz De estos 6 años de éxito Constante Quiero recordarles a toda mi gente de Tabasco Que todos los sueños que tienen Los pueden alcanzar Y que si ustedes lo desean pueden volar Les mando un abrazo Y disfruten este aniversario 6 años Expotaku Los amo Con el amor Los sueños que tenga Se van a cumplir Recuerden que si ustedes lo desean Pueden volar